hola a todos a través de meta de witness queríamos invitarlos a la presentación oficial de nuestro álbum debut con primal del lanzamiento de la primera semana de septiembre la cita será uniclub el sábado 10 de septiembre en guardia vieja y abuelo los esperamos y y y y y y